Matías es un integrante de la Escuela de Música que padece síndrome de Asperger y él destaca por su talento artístico. Su proceso de aprendizaje en el mundo musical comenzó hace año y medio por iniciativa propia. La historia completa es que me quería meter primero a tocar guitarra, pero como no había cupos para instrumentos de cuerda, pues entonces era esperar un mes, agosto en ese tiempo, o meterme en otro instrumento, entonces escogí el trombón y bueno en este año ya me metí a guitarra, pero originalmente quería aprender de primer instrumento guitarra. Yo tengo como que memoria muscular o por así decirlo, o algo así, o sea por ejemplo Puebrito Viejo es una canción, yo me la fui practicando en la casa y o sea en verdad es difícil porque aprenderse una canción de memoria es difícil en general, pero para mí es fácil. El participar en conciertos no solo ha dejado en evidencia el talento y pasión de Matías por lo que practican su tiempo libre, también ha desarrollado en él las habilidades sociales a través de la integración con sus compañeros. He aprendido el compañerismo, pues en general para aprender música se necesita constancia y demasiada, y aparte demasiada practica. Se sabe que la música en sí es un arte que trae consigo infinitos aprendizajes que se obtienen de la mano de procesos integrales que permiten a niños como Matías formarse y potenciar los talentos que se poseen.